Hola soy MrSkipper y hoy estamos en otro video para el canal y para empezar me gané un charanga en el evento pasado Aquí les dejo todas las tareas del evento Ordenes del Zar, sin más los dejo con el video, chao En total van a ser 30 tareas y se van a dividir en 3 fases ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!